¿Qué es la presencia? Y la gente iba impecable, impecable, entonces esa es una de las razones que a mí me motiva y por las cuales, como tú lo mencionaste, lo hice con todo el cariño para el programa de Noche Bohemia. Muchas gracias, pues muchas gracias a nuestro querido amigo Alberto Padilla, que está estrenando este traje con nosotros, además es un traje hermosísimo. Pues mira Rafita, si tú me permites, me gustaría interpretar esta hermosa canción del maestro Chucho Monge, que es una canción que Pedrito cantó precisamente en esa misma película que llevó el título de Cartas Marcadas. Y quiero dedicársela en especial a la gente ahí en la Unión Americana y también para mi hija Dioselín, Carlita, que es tu tokaya. Claro que sí. Que próximo 24 es su cumpleaños y es una canción que en especial a ella le gusta mucho. Y vámonos con esta hermosa canción. Dedicada para ella. Para ella y para la gente bonita en la Unión Americana, claro que sí. Para mi mami también le encanta esta canción. Ah, claro que sí, mi comadrita linda. Una de las fans de Noche Bohemia, nos hace favor de hablar. Y qué rico guisa, mi comadrita. Ah, bueno, a ver, no te lo creo hasta que yo no lo vea, lo disfrute, voy a ver. Señora, sí voy a comer a su casa. Y vámonos, ahora sí, María Chivarca, se arranca y esto que dice así. Échale, compadrito. Ay, compadre, yo no quería, pero creo que ya la ando agarrando de ellos. Por todas las ofensas que le has hecho yo, a cambio del dolor que me quedó. Por las horas inmensas del recuerdo, les quiero predicar esta canción. Cantando no hay reproche que nos vuela. No hay reproche que nos vuela, no hay reproche que nos vuela, no hay reproche que nos vuela. Y ya lo estoy viendo, y como dijo el otro, ay, mamá, que me la traigan, porque si voy por ella, me quedo bebé, Dios. Échale, compadre. Ya no quiero tu amor, ya no te espero, ya quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero, y al son que yo les toque antes bailar. Échale, rapita. Pa' Dios y en adelante yo soy mano, solo cartas marcadas has de ver. Y tú vas a gozar, y tú vas a saber que siempre gano, no vuelvas que hasta aquí te haré perder.